Con una jornada de distensión entre las reinas comunales y dioses sanas del año pasado y de este año, concluyeron las celebraciones que durante el mes del adulto mayor dispuso el municipio desde el 5 al 24 de octubre. Hoy día es la última actividad del mes del adulto mayor y estamos finalizando con dar a conocer un grupo de adultos mayores, que son ex reinas de Osorno del adulto mayor y reinas de clubes de adultos mayores que se van a dedicar a hacer un acompañamiento a adultos mayores que viven solos y adultos mayores que más lo necesitan durante el próximo año. Durante la jornada, la ex reina Irene Enríquez dio a conocer que se conformó la Agrupación de Adultos Mayores en Acción Social, cuyo objetivo es ir en ayuda de otros adultos mayores en situación de vulnerabilidad y abandono. Exactamente, nacen de las reinas 2022-2023 y el objetivo es ayudar a las personas que están desvalidas, que faltan, que están solas en sus hogares, así que es un buen trabajo que tenemos que realizar. Bueno, todavía no lo hemos podido juntar, poder hacer un plan de trabajo. Ahora, si Dios quiere, en noviembre ya tenemos que buscar un lugar donde poder juntarnos y hacer un plan de trabajo para el año 2025. Una linda iniciativa que nace desde la necesidad de las reinas de realizar una acción social que quede como un legado y que vayan directa a ayuda de sus pares que viven situaciones poco favorables. Se formó este grupo social para ayudar a las personas, los adultos mayores que se encuentran solitos, tratar de ayudarlos, tratar de sacarlos de su hogar si es que pueden también venir aquí a asistir. Eso va a ser nuestra labor por el año 2025, acercarnos mucho a los adultos mayores que se encuentran solos. De esta forma concluye este mes de celebraciones que disfrutaron los adultos mayores de nuestra ciudad, con variadas actividades, desde el desfile de plaza de armas, la misa de acción de gracias en su honor, un desfile de modas, juegos de salón, bailes coloniales y la ansiada y esperada coronación de la Reina Comunal 2024-2025, las que finalmente coronan este mes con la creación de un grupo de ayuda. Sin duda, un ejemplo a seguir.